¿Quién es? Soy el vecino de acá al lado. Buenas noches. Mucho gusto. Yo soy Arturo. Ah, Roxana Presutti. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Disculpame la hora, pero bueno, el portero me dijo que había una vecina nueva y quise venir a conocerte. Ah, bueno. ¿Vos sos el que tocas el saxo? ¿Te molesta? No, 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 me encanta. Además tocas bárbaro. Gracias. Disculpame, ¿la basura hasta qué hora se podía sacar? Diez y media. Hasta las diez y media. Ah, bueno, tarde. Bueno. Quería decirte que te doy la bienvenida al edificio. Porque aquí cosa me tocas el timbre y estoy a tu disposición. Bueno, gracias. Chao. Gracias. Gracias. No, 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 no. Esta quiere... No, si no te lo podías lo lograr, ¿no? Si te lo podías lo lograr. No, 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 no. Para mí es lo importante de darle a una gran persona que ha hecho todo lo posible para que yo hoy esté aquí con ustedes compartiendo este grato momento. Señoras, señores, familia, fuerte el aplauso para Héctor Sanguinetti. Ahí está. Héctor Sanguinetti, sí. Héctor. Saludos, Sanguinetti. Héctor, ahí va. Gracias. Muchas gracias. No. Gracias. No, no ustedes, no, no pueden. La última, la última. Una más y no jodemos más. Una más y no jodemos más. Tucho. Tuchito. Tucho. ¿Qué te pasa, Tucho? ¿Eh? No me estaba soñando. ¿Qué, tiene pesadilla? No, estaba soñando lindo, no era una pesadilla. Ah. ¿Necesitas algo? ¿Eh? ¿Necesitas algo? No, apagarle luz que vamos a seguir durmiendo. Ah. Bueno. No, lo que pasa es que yo tengo el sueño medio livianito, viste. Tucho, no me resulta sencillo dormirme enseguida, ¿me entendés? ¿Dormiste? 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 ¿Te vas a dormir? Si uno se duerme, se duerme. Eh... Dejame que... A ver si puedo enganchar, que te venía lindo el sueño. Sí. Y si me duermo rápido, lo voy a poder enganchar. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que me quedé preocupado después de lo que pasó anoche, viste, de la discusión. Porque yo supongo que, bueno, después cuando me venía, se pusieron a hablar mal de mí, a sacarme el cuero. ¿Qué? Se pusieron a la mano. Y qué sé yo, no sé, Roxy ahí, viste. Nadie se pusieron a la mano, nadie te sacó el cuero. Aparte te voy a decir algo, mirá. Quiero que te quede claro. Es la primera vez que te voy a decir esto. Vos para mí sos un rompepelotas. Pero no sos un tipo jodido. ¿Estamos? Sí. Muy rompepelotas. Quizás el más. Pero vos no sos jodido. Déjame seguir durmiendo, a ver si me engancho con el sueño, ¿sí? ¿Y no me lo querés contar? No, no te lo quiero contar porque si te lo cuento, si no comes algo antes, se te cumple, no se te cumple, ¿me entendés? Dejame que no le pierdas el sueño. Porque los escritores tenemos algo de psicólogos, digamos, con el tema de los sueños, con lo onírico. Nosotros nos... ¿Con qué? Con lo onírico nos vinculamos. No sé lo... No te entiendo, no sé lo que significan algunas. Por onir... Y hay un escritor de tango, como Manzi, un espósito onírico. Homero. Homero Manzi es un gran poeta. Bueno. Tiene un poema muy lindo que dice... Puedo cerrar los ojos lejos de las pequeñas sonriones. Dice exactamente así. Puedo cerrar los ojos lejos... ¿Cómo va a poder cerrar los ojos si tiene un tipo como vos que está todo el día diciéndole cosas y hablándole de palabras que únicamente están en el diccionario? Bueno, dejame romper las pelotas, dejame dormir y mandale saludos a onírico. Homero... Homero Manzi. Bueno. Bueno, otro día hablamos de Homero Espósito también. Ajá. Si necesitas algo me lo decís, ¿eh? ¿Me podés decir un poco más claro cómo es esto del pancho que estás haciendo acá? Eh, lo del Erotic Pancho Show. Sí. Es simple, pagás cinco pesos, te metés ahí atrás, te comés un pancho y mirás una película porno. ¿Está bien? O sea, cobrás cinco mangos de entrada. Sí, y esto es 50 centavos. Hola, mi amor. Hola. Hola, mi chichillo. Hola. Hola. ¿Qué haces, Alejito? ¿Todo bien? Eh, yo voy a entregar estas bolitas. Bueno, yo te alcanzo. Chau. Chau. Eh, Valeria, ¿podemos hablar un poquito? No, ahora no puedo, Alejo. Pero es un segundito que te esté... Ahora no puedo, Alejo. Bonzo. ¿Mmm? ¿Te llamó Roxy? No sé. ¿No sabés, no? Porque le dejo mensajes por todos lados, no aporta, no sé qué es lo que le pasa. No sé. ¿No? No sé. Nosotros iguales, ¿no? No sé. ¿Vos no sabés nada? Va, lo único que sabés es qué tipo de cigarrillo tenés que fumar, nada más y perseguir a la chica por la calle. No sé. Yo te he preguntado algo, no sé, no sé, parecés un rico rayado, viejo, no querés colaborar. No, que vos está muy pesado, está todo el tiempo preguntando, ¿por qué no me llama Roxy? ¿Por qué no aparece Roxy? ¿Por qué se va a vivir sola? ¿Por qué no quiere vivir conmigo? Ah, bueno. Viste, está muy pesado, al final la estás cuestionando todo el tiempo. ¿Yo? Ella va a entender cualquier cosa. Sí, vos. Bueno, pero... Vos, ¿sabés qué va a entender? Que vos no la querés. Eso va a entender. ¿Vos no me querés decir otra cosa a mí? ¿Por qué no vas de frente? ¿Por qué venís a disfrazar lo que me querés decir con esto? ¿Te crees que no te conozco si yo te saqué de la calle? Bueno, muy bien, yo te voy a decir lo que pienso. Pero tranquilo, con buena modal, ¿eh? No, te lo voy a dejar bien clarito. ¿Sabés qué creo? Que la gente confunde amar a una persona con poseerla, con... Bueno, la gente, pero estamos hablando de mí ahora, no de la gente en general. Ella va a terminar pensando que vos la querés poseer. ¿Y sabe qué me pasa a mí cuando yo siento que alguien me quiere poseer? Salgo corriendo. Ah, sí, ¿yo la quiero poseer? Sí. Ah, eso es lo que vos me decís. Ah, mirá vos. ¿Te querés apropiar de la vida de ella? Yo apropiar. ¿Parece? No, bueno, ¿qué querés que haga entonces? No sé, relajate un poquito, dejala que haga su vida. Pero queréla, comprala en un car. Si yo la quiero, si yo le compro cosas. Pero entendé que ella se acaba de separar, está en situaciones diferentes. Ya sé, ya sé. Vos está como apurado, está como calentón, ¿entendés? No, estoy enamorado de otra cosa, lo que pasa es que no conocés el amor. Conocés la vida fácil, nada más, eso. ¿Qué querés que haga? Bueno, comprala un regalo, decirle que la amas. Ah, vos arregla todo con regalo, mirá vos. Dejale que ella maneje sus tiempos. Ay, qué libre, ay, dejá su tiempo. ¿Al final no te gusta nada? Me preguntás de todo lo que te digo, ¿no te gusta nada? ¿Un regalo? ¿Qué regalo le voy a hacer? Flores. Flores. Flores, crisantemos, que son lindos los grandes. Sí, sí. Hace mucho que no le grabo un cassette. Ay, me grabo un cassette, que le va a encantar. Eso es una gran idea. Pero eso yo ya lo sabía. Sí, anda, regálale un cassette. Eso, me gustó, me gustó el cassette. Pesado, pesado. Orlando, pesado, mirá. ¿Qué es eso? Para mí una carta. ¿Para mí eso? No, para mí. ¿Y te la doy para vos? ¿Qué es eso? No, 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 no.